Vamos al siguiente, ¿sí? ¿Listos? 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Oh, puede ser! ¡Oh, puede ser! ¡Gracias a las Aries! ¡Oh! ¡Hey! ¡Listos! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡It's fucking hot in here! ¡It's fucking hot! ¡Yeah! ¡Look, look, look, look! ¡Look what I got! ¡Look at what I got! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Show us how we move! ¡Varcelona 88! ¡Varcelona 88! ¡Oh, shit! ¡Fire, fire! ¡Woo! ¡Woo! ¡That's what I'm talking about! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Has a fucking church! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Gracias!